hola hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal de aprendiendo con cristal hoy tenemos una punta totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo miren es esta son flores que se hacen por separado y se pegan a la tela les voy a mostrar ahorita cómo se hacen si quieren aprenderlo no dejen de ver todo el vídeo entonces vamos a empezar de esta manera a nuestra tela como en todos los casos vamos a hacer una base de medio punto para que para que podamos pegar aquí las puntas o las flores que llevan en cada esquina o en cada parte de la servilleta voy a empezar así de esta manera vamos a empezar con un aro mágico o un anillo mágico pero vamos a dejar que serán unos 15 centímetros de hilo y de ahí vamos a partir a tomar los dos dedos vamos a dar vuelta y empezamos a jalar el hilo así sujetamos y vamos a empezar con tres cadenas 1 2 y 3 dentro de este aro mágico o anillo mágico vamos a hacer 30 puntos altos ahí llevamos 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 14 15 15 16 15 16 17 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 27 27 28 29 20 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 21 22 22 23 25 22 23 25 25 que la vamos a ocupar para pegarla de aquí vamos a pegar en las primeras tres cadenas que hicimos con un punto deslizado así después de esto vamos a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 y vamos a pegar en 1 2 3 4 y 5 a la de 5 puntos la vamos a pegar con medio punto 1 2 3 4 y 5 y dejamos 1 2 3 4 y al número 5 pegamos nuevamente 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y la vamos a pegar donde iniciamos con medio punto también entonces aquí nos salieron 1 2 3 4 5 y 6 6 puntitos red así se llama 6 en donde vamos a trabajar para hacer los pétalos de la flor vamos a empezar así directamente tomamos hilo y dentro de aquí vamos a hacer 8 puntos altos 1 2 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos altos y lo vamos a pegar donde hemos hecho el medio punto de abajo donde hemos pegado las 5 5 cadenas ahí mismo vamos a pegar con medio punto así tomamos hilo y hacemos 8 puntos altos dentro de este espacio vamos 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 y 8 8 y pegamos nuevamente donde pegamos las 5 cadenas y llevamos 2 pétalos 1 más 8 puntos altos 1 2 3 4 5 4 5 7 y 8 y la pegamos donde va el medio punto de abajo así y ya llevamos tres pétalos entonces vamos a hacer los tres pétalos que siguen para ver cómo queda la flor ya que hicimos los pétalos el número 8 el punto número 8 lo vamos a pegar donde iniciamos con medio punto así y tenemos nuestra flor completa de aquí vamos a hacer las hojas vamos a hacer seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y sujetamos de la cadena número 5 es decir vamos a dejar suelta las 6 hacemos tres cadenas tomamos hilo y pegamos en la cadenita número 6 que dejamos suelta hacemos 1 cruzamos 1 y cruzamos 2 y dejamos dos hilos sueltos ahí mismo cruzamos 1 cruzamos 2 y quedan tres puntos este se le llama punto piña entonces cerramos los tres tenemos ahí tres puntitos altos y vamos a cerrar la hoja haciendo tres cadenas y la pegamos ahí mismo donde pegamos los demás palitos pero lo pegamos con punto deslizado así hacemos 6 cadenas más 1 2 3 4 5 y 6 y dejamos nuevamente el 6 suelto hacemos 3 cadenas tomamos hilo y pegamos en el punto número 6 cruzamos 1 cruzamos 2 tomamos hilo y nuevamente cruzamos primero 1 y luego 2 así y cerramos hacemos 3 cadenas para cerrar la hojita y pegamos ahí mismo pero lo hacemos con medio punto o más bien con punto deslizado perdón así y tenemos nuestras dos hojitas no importa que salgan sobre este lado ahorita que las cosamos una va a quedar sobre un lado y la otra del otro entonces seguimos con 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 jalamos hilo que será alrededor igual de unos 15 centímetros y vamos a cortar ahí en esa parte y jalamos el hilo entonces de este lado nos va a quedar un pedazo de hilo y donde iniciamos igual esto nos va a servir para que la podamos pegar entonces vamos a hacer esta servilleta que tengo aquí mide 40 centímetros voy a pegar sobre una esquina en cada esquina voy a pegar una a la mitad de la servilleta voy a pegar otra y en cada esquina entre esta de la mitad y la de la esquina voy a pegar otra es decir que en cada lado va a haber cinco flores entonces pueden hacerlas todos de la manera es muy fácil de cómo se los mostré pueden volver a ver el vídeo si es que se les complica y ahorita les voy a mostrar cómo se va a pegar bueno yo ya he avanzado con algunas flores incluso ya algunas las pegué pero les voy a mostrar ahorita cómo se va a realizar o cómo se va a hacer miren vamos a agarrar una flor y la primera el primer hilo que dejamos suelto que es pegado al hoyito lo vamos a meter a una aguja como este mira es esta parte entonces esta parte de aquí de la flor es lo que va a ir pegado a nuestra servilleta es decir esta parte miren esta parte de aquí es lo que va a ir aquí casi el hoyito se tiene que ver notaron entonces con esta vamos a dar unas pequeñas puntadas de hecho aquí no se nota mucho por qué es del mismo color y para que quede bien suelta bien sujeta perdón entonces vamos a dar algunas puntadas para que se sujete bien nuestra flor las puntadas que ustedes consideren necesarias si pueden ver ahorita que les muestre va a quedar bien sujeta la flor no va a haber que se ha soltado o algo así o que quede flojita va a quedar muy bien miren ya está sujeta sobre este lado entonces después de esto dejamos este hilo no lo cortamos porque lo vamos a seguir ocupando soltamos este hilo y vamos a cruzar este hilo en la aguja también es el hilo que va en la raíz o en el palito con las hojas este hilo es el que vamos a meter en la aguja pueden ponerse en una mesa o hacerlo incluso en la mano como ustedes lo deseen y vamos a jalar un poquito para que veamos dónde va a quedar y ahí donde vean que termina que no está muy jalado vamos a meter él la aguja así miren y jalamos para que solamente quede sujeto entonces después de hacer esto en cada cadenita vamos a ir metiendo la aguja y sacándola adelante lo pueden hacer así metiendo y sacando o lo pueden cruzar hacia adelante como ustedes lo consideren más fácil me refiero así así pero aquí antes de hacer esto vamos a pegar nuestra primera hoja esta la vamos a hacer hacia acá para que ésta quede aquí de aquí vamos a hacer oa tomar la hoja para que quede sujeta y le damos una pequeña puntada más adelante para que se sujete bien así regresamos un poquito para acercarnos nuevamente a la cadena y empezamos otra vez a cruzar la línea y aquí es donde vamos a sujetar la hojita entonces damos unas puntadas al a la hojita para que se quede sujeta también así mire regresamos y vamos a pegar esto y aquí terminamos porque la flor recuerden que ya está pegada así mire ya está sujeta nada más en la parte de atrás si van a quedar algunas marcas pero no se preocupen cuando la luz camos no va a estar así entonces de aquí está las la agarró la cadena que hicimos entonces estos dos los que nos quedaron sueltos los vamos a amarrar para que no se suelte lo que sujeta a la flor así miren con un nudo ciego hasta dos para que amarre bien así miren y el exceso de hilo solo lo cortamos y tenemos nuestra flor muy sujeta entonces pueden hacer esto por ejemplo aquí en la en la mitad pueden hacer otra acá y otra acá que es la manera como yo lo hice se los voy a mostrar ahorita que las acabe de pegar y miren es lo que les mencionaba he pegado una en la esquina en la otra esquina a mitad de la servilleta y dos entre la esquina y la mitad esta servilleta les comentaba que tiene 40 centímetros entonces pueden ponerle cinco flores en cada en cada lado y les va a quedar muy bien entonces espero que les haya gustado el tutorial de hecho es muy fácil de realizar y suscríbanse a mi canal tendrán muchas puntillas que les van a encantar bueno ya mostré cómo se hace o cómo se pega en la esquina y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer del lado en la parte lineal mire lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad o doblarlo a la mitad y en esta parte de aquí es donde vamos a pegar nuestra flor a la mitad como les dije lo primero que tenemos que meter en la aguja es esta parte de hilo muy bien ya que tenemos la aguja con el hilo vamos a meter aquí directamente miren en esta parte del punto bajo o del medio punto así y la vamos a jalar para tener esto miren bien y entonces sobre el medio punto vamos a ir a dar vamos a dar unas puntadas así háganlo con mucha paciencia para que les quede bien sujeta su flor así las que ustedes consideren las puntadas que ustedes consideren esas denle no les puedo decir cuántas puntadas para que ustedes lo vean ustedes decidan y terminamos así lo que sí es que debe de quedar un pedazo de hilo para amarrar en la parte de atrás y aquí en lo que es el tallo y las flores tratamos de ver a qué distancia va a ir de nuevo también vamos a meter el hilo en la aguja así y vamos a jalar un poquito para ver a qué distancia puede quedar y ahí en el hoyito que queda ahí metemos en la parte de atrás así entonces de aquí vamos a ir en cada cadenita que hemos hecho lo podemos le podemos hacer una puntada así para que quede bien sujetada a la tela no se va a notar porque es del mismo color así así y vamos a meter de punto en punto entonces esta esta hoja vamos a hacer que sea del otro lado para que se vea una sobre este y una sobre el siguiente lado entonces vamos a darle una pequeña puntada sujetando la porque si no se va a ir sobre el otro lado igual las puntadas que ustedes crean que se necesitan esas denle y regresamos esto es en la parte lineal en la esquina ya se los mostraba cómo se hacía y continuamos haciéndolo en cada cadenita llegamos hasta aquí y hacemos un poquito hacia arriba la flor la hoja perdón para que la podamos sujetar le damos unas puntadas y regresamos y regresamos y continuamos con las cadenitas como les menciono es una punta totalmente diferente espero que les guste mucho a mí me encantó cómo quedó y sujetamos por último y sujetamos por último entonces en la parte de atrás es cierto que van a quedar algunos puntos pero cuando le hagamos nuestra nuestro punto de cruz van a ver que no se va a notar tanto entonces acercamos un poquito el hilo para que quede junto al otro y vamos a dar un amarre lo amarramos para que no se vaya a soltar el hilo y se desprendan las flores le damos algunos nudos más así y lo que hacemos simplemente es cortar bueno le voy a amarrar un poquito más fuerte y cortamos y miren tenemos tenemos nuestra flor completamente pegada ahora para pegar la que va aquí en medio usamos la misma técnica solamente pegamos flor y flor para que quede a la misma distancia y marcamos con nuestra aguja en esta parte y empezamos a pegar esta y la que va acá como les mencionaba son 5 son 5 flores 1 2 3 4 y 5 entonces las voy a pegar para que vean cómo queda completo y quiero que vean he terminado de pegar todas las flores miren la de la esquina la que le sigue esta es la última que hicimos esta esta y esta como les mencionaba son 5 las que quedan en la servilleta es de 40 centímetros y espero que me dejen sus comentarios que les haya gustado mucho la punta como les menciono es totalmente diferente a todo lo que hemos hecho pero quisimos hacer algo nuevo espero que les guste ojalá y me mostraran cómo les queda y espero sus comentarios y no olviden de dejar su like y de si lo pueden hacer recomendarme con sus amigas me dio mucho gusto saludarlas y gracias y